Bien, pues comencemos con el vídeo. Lo primero que tienen que saber es la posición del tablero. Yo cuando aprendí a jugar no sabía que tenía que tener una posición del tablero, ¿no? La posición del tablero, la posición correcta, es que en la esquina izquierda inferior, la casilla, la primerita casilla que debes tener es negra. Esa es la posición correcta del tablero. Ahora, ¿cuáles son las piezas que conforman el ajedrez? Las tenemos aquí presentes, de hecho, tengo aquí al peón, al caballo, a la torre, al alfil, al rey y a la dama. Iniciemos con el peón. Yo tengo aquí mis peones en esta fila. Esta es la posición inicial de un peón. Yo al inicio de la partida tengo la opción de mover mi peón, ya sea dos casillas o únicamente moverlo una casilla. El problema es que una vez que ya salieron de su casilla inicial, el peón siempre va a ir avanzando de una casilla en una casilla. Siempre. De esta forma. Otra aclaración. Los peones siempre, siempre se van a mover hacia adelante y sobre la columna en la que pertenece. Entonces, este peón siempre se va a mover, perdón, sobre esta columna. Si yo tengo acá otro peón, por ejemplo, entonces se va a mover sobre esta columna. Esa es la manera en que se mueven. ¿Cómo comen los peones? La manera en que capturan los peones es de manera diagonal. Yo aquí puedo comerme a la torre. Pongo otro ejemplo. Ahora siguen las negras. Entonces, en vez de moverme, como al peón. Como en diagonal. Esta es la manera en que se come con el peón. Esta es la posición de las torres. Van en las esquinas del tablero. Y el movimiento de la torre es bastante sencilla. La torre se mueve a lo largo de toda una columna o a lo largo de toda una fila. ¿Cuántas casillas? Pues, cuántas casillas vacantes haya posible. Es decir, que esté libre el camino. Yo, por ejemplo, si pusiera una pieza aquí. Ahora mi camino se restringe, ¿no? Puedo moverme hasta esta casilla, pero ya no puedo moverme hasta acá, como estaba mostrando en el ejemplo. Aquí tengo el camino libre. Pero si pongo una pieza en medio, pues me veo restringido a esta casilla. Y esa es la manera en la que comen. Si, por ejemplo, tengo esta posición, yo aquí puedo comerme esta torre. Porque se encuentra sobre la misma columna. Ahí me comí una torre. Ahora supongamos que van las negras. Ahí está la torre de las negras. Entonces, me puede comer mi torre porque se encuentra en la misma fila. Es bastante sencillo, ¿no? Luego, seguiría el movimiento del caballo. El movimiento del caballo llega a ser muy confuso, pero casi todo el mundo sabe de cajón que tiene un comportamiento en forma de L, ¿no? Que se mueve en forma de L. ¿Y cómo se hace eso? Pues tienes que moverte a partir de donde está tu caballo. Tienes dos opciones. Ya sea que te muevas dos casillas de manera vertical y una horizontal. O dos horizontales y una vertical. Voy a poner el primer ejemplo. Dos verticales y una horizontal. Uno, dos, tres. O me puedo ir a la derecha. Dos verticales y una horizontal. Ahora voy a poner el ejemplo inverso. Dos horizontales y una vertical. Uno, dos, tres. Y ese es el movimiento del caballo, básicamente. Voy a detenerme un poco más con este movimiento para que vean. Yo puedo hacer esto tanto a la izquierda como a la derecha, arriba y abajo, ¿no? Por ejemplo, si me quiero ir a la izquierda, hago dos horizontales y una vertical. Uno, dos y supongamos tres. O uno, dos, tres. Lo mismo si me muevo de manera vertical. Uno, dos y una horizontal. Tres. Entonces aquí se forma el patrón de L. Ya sea para acá o ya sea para acá. Luego seguiría el movimiento de los alfiles. Es bastante sencillo. El alfil se mueve de manera diagonal. Yo, por ejemplo, si quiero mover este alfil, me puedo mover por toda esta diagonal. Por ejemplo, puedo moverme ahí o puedo moverme hasta acá, por ejemplo, ¿no? Y al igual que las otras piezas, comen conforme a su movimiento. Yo, por ejemplo, si tengo esta posición y siguen las negras, aquí me pueden capturar a mi alfil. Porque, vean, el movimiento es diagonal, una casilla, dos casillas. Está sobre la misma diagonal. Puede capturar a mi alfil, ¿no? Entonces, si muevo este alfil, pues tengo libre todo esto, ¿no? Insisto, el detalle con el movimiento de las piezas es que se pueden mover cuantas casillas les sea posible. Es decir, que no me estorbe ninguna pieza, ¿no? Ya sea, pues, del contrincante o mía. En este caso, yo aquí me veo obstruido por este peón. No puedo capturar el enemigo porque está antes el mío, ¿no? Si yo me encuentro aquí, no puedo capturar. Lo más que puedo hacer es moverme aquí y ya. Es lo más que puedo hacer. Pero, por ejemplo, en dado caso que no estuviera ese peón, pues sí me lo puedo comer. Uno, dos, tres. Está sobre esta diagonal. Como ven, es bastante sencillo el movimiento del alfil. Bien, por último, seguiría el movimiento del rey y la dama. Por ejemplo, la dama es una combinación de una torre y de un alfil. Porque se puede mover a lo largo de una fila. O se puede mover a lo largo de una columna. O también se puede mover en las diagonales. De esta forma. Así, así. Así. Por ejemplo, hago un movimiento horizontal. Ahora me vuelvo por esta diagonal. Esta es la forma en la que se mueve la reina. Se mueve en todas direcciones. Y con el rey pasa lo mismo. El problema con el rey es que solamente se mueve una casilla. Se puede mover en todas direcciones, pero solamente una casilla. Entonces, si aquí tengo el rey, pues está limitado a este cuadrado que estoy dibujando aquí con el dedo. El rey solamente se puede mover a estas casillas. Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Nada más olvidé decir que... Bueno, el caballo es la única pieza que puede saltar sobre otras piezas. Nosotros vemos que tanto la torre, el alfil, la dama, el rey se ven obstruidos en su movimiento cuando hay una casilla que está ocupando o astorbando en el camino. Bueno, pues el caballo no. De hecho, el caballo es la única pieza que hace eso. Es decir, saltar sobre otras piezas. No se ve obstruido para nada en su movimiento. De hecho, cuando inicia una partida, ustedes ven que están todas las piezas acomodadas en las dos filas, ¿no? Pues solamente tienes dos opciones cuando comienza la partida. O mueves un peón o mueves un caballo. No hay más. No puedes mover el alfil. Está obstruido ni la torre, ni la dama, ni el rey. Siempre va a ser un peón o un caballo. También olvidé agregar unos movimientos especiales. Algunos ya los conocerán. El enroque, por ejemplo. La coronación e incluso uno no muy conocido que es comer o capturar el peón al paso. Por supuesto, hay otros movimientos especiales. De hecho, no quería agregarlos en este capítulo o en este video porque, insisto, sí va a ser el video más largo de por sí por esta despedida. Pero sí es importante tratar esos puntos porque, por supuesto, que se ve en una partida. El enroque, la coronación, la captura del peón al paso no tanto. Pero sí es importante tenerlo en cuenta ya que si llega a suceder en una partida, pues que tú sepas qué hacer, ¿no? Cuando se presente esa situación. Y esto sería todo. Con esto me despido. Chao.